Bienvenidos a esta sesión virtual, en breve daremos inicio. El chat estará abierto a lo largo de la transmisión y los expositores estarán atentos a sus comentarios. Queremos saber desde dónde siguen la transmisión y a qué facultad o escuela pertenecen. Agradecemos que hayan tomado el tiempo para participar con nosotros este día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta sesión virtual, seguir las normas en etiqueta. Sea amable y cortés con el resto de participantes. Utilizar el chat como medio de consulta o comentarios a lo largo de la sesión virtual. Al final de la actividad habrá un tiempo de preguntas. La sesión quedará guardada dentro del canal de Capadocentes en YouTube. Disfrute esta sesión virtual. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que recordemos algunas actividades que tenemos que realizar en nuestra vida diaria. Y antes de ello vamos a platicar de lo que son los movimientos y actividades en casa y en el trabajo. Para empezar con lo que es la ergonomía en el trabajo y la prevención de afecciones musculoesqueléticas. Mi nombre es Mario Luna de Florán, médico, director de la Escuela de Fisioterapia, y me acompaña en esta plática la licenciada Magíster Guadalupe Deciré López. Y dentro de esos riesgos laborales, nosotros que tenemos el compromiso en docencia, y no solamente en docencia, sino que como estudiantes, pasar una buena cantidad de tiempo sentados. Y ahí es donde viene la ergonomía, nuestra posición de cómo vamos a estar en ese puesto de trabajo sin el miedo o el problema de que posteriormente vayamos a padecer con alguna dolencia. Por ello tenemos que adaptar nuestros puestos de trabajo y las condiciones del mismo, controlar la introducción de nuevas tecnologías, y en este caso el uso de nuestras computadoras, ya sea en casa o en la oficina, y establecer las prescripciones ergonómicas. Esto quiere decir cómo nos vamos a sentar, cómo nos vamos a movilizar, y qué tenemos que hacer para evitar toda una serie de problemas. Ergonomía y fisioterapia. La ergonomía nos dice cómo tenemos que movilizarnos, cómo van a ser los puestos de trabajo, y cómo será o deberá ser el medio que nos rodea, considerando desde luego la tecnología que estamos utilizando. Y por qué lo amarro con fisioterapia, porque la fisioterapia es la ciencia de la salud que nos ayuda en diferentes o con diferentes modalidades a prevenir esas dolencias que pueden presentarse durante nuestra estancia en el trabajo. Y ustedes podrán ver en esa diapositiva que estamos presentando, cómo es una mala posición en la oficina y en el trabajo, y cuál sería la posición normal que debemos de utilizar. ¿Y por qué? Debemos de mantener una buena postura en el área de trabajo. Hay fatigas fisiológicas que nos van a llevar también a dolores articulares, artrosis, artritis, y algunos otros problemas en la mano, como son el síndrome de túnel del carpo, dolores en el hombro, en el cuello, la espalda baja que habíamos dicho, y como no nos movemos, pues también nos van a aparecer los pies hinchados. Continuando con los efectos sobre la salud. Esas fatigas fisiológicas, esas fatigas fisiológicas se traducen en nuestros músculos a través de dolor, contracturas, espasmos, y muchas veces, si es demasiada la contractura que tenemos, puede llegarse a romper alguno de nuestros ligamentos. Tendones, ligamentos, que se traducirán en inflamación de esos tendones, llamadas tendinitis, las sinovitis, las bucitis y los esguinces. Voy a dejarle la palabra ahora a la licenciada Guadalupe para que nos continúe con la charla de ergonomía y actividad física. Muchas gracias, doctor Luna. Le saluda a la licenciada Guadalupe Cire, como bien lo había mencionado el doctor Luna. Ahora quiero que veamos dentro del enfoque que el doctor Luna nos ha hecho ver. Quiero que ahora también le agreguemos cierto enfoque que tenemos que considerar para evitar alguna de las afecciones musculoesqueléticas que nos han mencionado. Ahora, asociado a esta llamada nueva normalidad, tenemos que ver que el trabajo o considerar que el trabajo se está realizando en la mayoría de casos desde casa. Entonces, ahora es el trabajo en casa, es el home office, inclusive el estudio, tanto a nivel de educación superior, a nivel de educación básica, entre otros, se está llevando a cabo en casa. ¿Y qué sucede en estos casos? Primero se generó cierta condición a nivel de nuestra mente, de nuestro cerebro, en donde tuvimos que cambiar esa forma de ver el trabajo, el estudio, porque ya no nos movemos para el trabajo, sino que el trabajo está en la misma casa. Por lo que esto ha venido a generar cierta condición de salud que nosotros podemos ayudarnos o autoayudarnos para evitar esa carga mental. La carga mental, la vemos, está considerada dentro de esta ergonomía, la ergonomía cognitiva engloba todas estas posturas que nos mencionaba el doctor, en conjunto con el estado mental, ese estado de ánimo para poder llevar a cabo el trabajo o el estudio. Es entonces que hablamos de un nivel de actividad mental. Este nivel de actividad mental se va a ver afectado por ciertos requerimientos, entre ellos los requerimientos mentales, cognitivos e intelectuales. Cabe mencionar que para poder tener equilibrados estos requerimientos, tenemos que considerar el sueño, es decir, no evitar los desvelos, tratar en realidad de descansar al momento de irse a acostar, evitar el uso de dispositivos electrónicos en cama, para que el cerebro reconozca que ya es el momento de descansar e inclusive de dormir. Es muy importante también mencionar la hidratación. Aunque estamos en casa, el mismo estado en el que estamos nos ha hecho probablemente disminuir el consumo de agua, el consumo de líquido como tal. Es necesario entonces considerar que para esta carga mental es necesario tener una hidratación adecuada. Y también, muy importante, la luz que se utiliza en el área de trabajo, en este home office, es necesario que sea natural, idealmente, y si no, pues tratar de encontrar un espacio en donde combines iluminación natural y ya con la iluminación eléctrica como tal. Pero, ¿de qué te quiero hablar yo el día de hoy? Yo quiero hacer énfasis como tal en la importancia que tiene la actividad física y cómo tú en tus horas de trabajo puedes hacer ciertos reposos, ciertos lapsos cortos en donde puedes hacer ciertos estiramientos, y esos estiramientos te van a ayudar a prevenir ciertas lesiones. Con esto mencionado, quiero decirte que yo te voy a enseñar 14 ejercicios rápidos que puedes aplicar durante el día en esa fase considerada de reposo durante las horas laborales. Aunque cabe mencionar que en este home office o trabajo en casa o estudio en casa se ha hablado de tiempos de trabajo y ya no se habla de un horario específico, por lo que eso es un factor negativo para nuestro cerebro y todo estado de salud inicia desde el estado de nuestro cerebro que lo hemos mencionado hasta ahorita. Ahora te voy a demostrar los ejercicios necesarios para o recomendables para evitar ciertas condiciones que nos mencionaba el doctor. A continuación, este es el ejercicio número uno. Solamente voy a proyectarlo de forma correcta, perdón. Entonces, yo aquí estoy demostrando cómo puedes hacer ejercicio para los músculos de la mano que se inician desde el antebrazo. En la demostración, yo estoy haciendo tres veces cada ejercicio o cada repetición. Es decir, ahí acabo de demostrar la número uno. Ahora visualizamos la número dos en donde se abren y se cierran los dedos con la idea de reducir esa sobrecarga muscular asociada a movimientos repetitivos durante la fase de trabajo. Si te das cuenta, es un ejercicio sencillo en donde solo con ponerse de pie y empezar a realizar el movimiento, tú puedes hacerlo en casa sin ningún problema. El ejercicio número dos, podemos visualizarlo a continuación, consiste siempre en estar de pie, abres tus brazos, giras tus manos, las estiras y vamos a sostener de tres a cinco segundos. En este caso, estamos haciendo combinación de ejercicio o estiramiento considerado dinámico. ¿Por qué vamos a hacer estiramiento considerado dinámico? Para obtener los efectos fisiológicos que benefician tanto los músculos, los tendones, los ligamentos y las articulaciones. Aquí se vuelve a iniciar el ejercicio para que podamos visualizarlo como lo debemos de realizar. Aquí está dirigido para los músculos de las extremidades superiores o de los brazos, considerando tanto los músculos del hombro, del codo y de la mano, para prevenir afecciones de la muñeca, entre ellos el síndrome del túnel del carpo que nos ha mencionado el doctor, y también las epicondilitis a nivel del co. Nuestro siguiente ejercicio también es, pues, de pie. Esa es la posición inicial y hacemos tres veces hacia el frente y luego tres veces hacia arriba. Este es un ejercicio que está dirigido para los músculos del hombro y también combina las articulaciones del codo y de la mano. Sin embargo, está dirigido de forma directa para prevenir el hombro doloroso, la sobrecarga muscular en las áreas de los hombros e inclusive de la espalda alta. Nuestro siguiente ejercicio también está dirigido para el hombro de forma directa e incluye los movimientos combinados de los codos y de la muñeca. En la demostración se están realizando tres veces cada ejercicio, es decir, que cada repetición consiste en uno, dos y tres. Y luego regresamos a esa posición inicial. Ahí ahorita se va a reiniciar esta demostración solamente para explicar también que este ejercicio es bastante beneficioso cuando presentas alguna sobrecarga muscular en la parte de adelante de los hombros o inclusive en la región del pecho o de la clavícula cuando estamos en mala posición o cuando estamos mucho tiempo frente a una computadora. Nuestro siguiente ejercicio es entonces, ya va dirigido a combinar los movimientos de los hombros para beneficiar también la espalda alta. Ahí hicimos la demostración del primero, vamos hacia arriba y realizamos uno, dos, tres. Vamos para abajo y regresamos a la posición inicial y luego se hace la tercera demostración. Si te das cuenta, el objetivo de estos ejercicios es obtener los beneficios, como lo había mencionado, de los movimientos de estiramiento considerados dinámicos para obtener menos riesgo de afecciones musculoesquelétricas. Conforme hemos ido haciendo las demostraciones, hemos avanzado de la mano hacia hombro y ahora ya estamos incluyendo hacia la espalda alta. Nuestro siguiente ejercicio ya está dirigido a cuello. Entonces ahí, esa fue la primera demostración. Vamos a hacer, llevas la barbilla al pecho, regresas al centro y luego al techo. De nuevo, barbilla al pecho, al centro y al techo. En esta demostración se recomiendan al menos tres repeticiones. Cada cuánto lo puedes hacer. Según tu carga de trabajo, según tu carga laboral en casa, tu carga de estudios, según cuánto tiempo estés frente al ordenador o computadora, puedes realizarlo a cada dos horas durante ese tiempo de trabajo o de estudio. Nuestro siguiente ejercicio siempre dirigido al cuello. Como tal, llevamos la barbilla al hombro y luego vas al centro. De nuevo, vas a un hombro, al centro, al otro hombro, al centro. Luego voy con la tercera repetición. Es muy importante aquí que no se desplacen tus hombros. Es decir, el ejercicio correcto es la barbilla al hombro sin desplazar esos hombros hacia tu barbilla. Asegurándote entonces que estás promoviendo el movimiento y el estiramiento en la región del cuello. Nuestro siguiente ejercicio está dirigido también para el área del cuello y vas a lateralizar el cuello hacia los hombros. Aquí, en estas recomendaciones que te estamos haciendo por medio de estas demostraciones de ejercicios, es que estamos promoviendo los movimientos, todos los movimientos que tiene de forma natural, en este caso, la región del cuello. Ahí se vuelve a iniciar la demostración para que la podamos visualizar y en realidad nos quede más claro. Muy importante aquí es que sepamos que el hombro no se mueve y es la oreja la que estás desplazando hacia tu hombro. Nuestra siguiente demostración incluye combinación de lo que hemos hecho con anterioridad, pero ahora está dirigido a promover el estiramiento de esos músculos que tenemos en la parte alta de la espalda, además de la parte del cuello. Esa es la posición inicial. Llevamos la oreja al hombro, luego con la mano del lado que estás llevando, la oreja al hombro, te estiras y luego la otra mano, la abres, la giras y si puedes visualizar en la demostración, es muy importante hacer respiraciones. Se vuelve a demostrar para que veamos cómo se inhala por la nariz en ese momento y se exhala por la boca. En esta demostración se hacen tres respiraciones con el objetivo de que a través de esa respiración tú promuevas ese estiramiento y reducir la carga muscular que se puede generar en los músculos que están asociados a mantener una posición estática. Bien, nuestra siguiente demostración es también combinación de estiramiento de la espalda alta, los brazos o miembros superiores en conjunto con el cuello. Aquí en este caso es muy importante, no es tanto las repeticiones, sino que lograr el estiramiento y en esa posición de llevar la cabeza hacia atrás, se está haciendo inhalación por la nariz y se exhala por la boca. Tres respiraciones, por lo menos, a modo que se mantenga el estiramiento. Entonces, ahí, en cuanto sientes ese estiramiento de la espalda alta en conjunto con los brazos, llevas tu cabeza hacia atrás y haces las inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Nuestro siguiente ejercicio está dirigido a estirar la espalda baja. Aquí es muy importante que esto que te estamos enseñando y recomendando es para que tú lo puedas realizar durante tus horas de trabajo, por lo que no necesitas tirarte al piso, no necesitas todo un set de gimnasio, no necesitas ningún equipo especializado, más que tú te pones de pie y estiras, te mueves en base a lo que te estamos recomendando. En este caso, podemos visualizar que lo que se está estirando como tal es la espalda alta. Tú te autoayudas, te puedes sostener en una silla y muy importante, no es contar tanto cuántas veces bajas y subes el pie, sino que aquí lo que estamos haciendo, énfasis es en las respiraciones. Esa, el hecho de inhalar por la nariz y exhalar por la boca, estamos haciendo tres respiraciones y el desplazamiento de tus pies es en base a tu ritmo, en base a cómo tú te sientes, no tienes que sentir una o percibir una sensación de calambre. Yo en este caso lo puedo hacer, digámosle relativamente rápido, pero si tú sientes pesadez en las pantorrillas, puedes hacerlo a un ritmo lento y lo más importante de este ejercicio es, además de llevar la rodilla al pecho, es combinar las respiraciones inhalando por la nariz y exhalando por la boca. La siguiente demostración es también para promover el estiramiento de toda la espalda como tal. Si te das cuenta, estamos frente a una pared, no, como vuelvo a decir, no necesitamos todo un equipo especializado, sino que dentro de tu mismo home office o tu lugar de trabajo que has adaptado en casa, puedes hacerlo. En una pared, llevas una pierna hacia adelante y el movimiento aquí es llevar la barbilla al pecho. Cuando llevas esa barbilla al pecho, como tal, vas inhalando por la nariz y luego cuando vas a regresar hacia arriba o hacia el techo, vas exhalando por la boca. El ritmo, tú lo decides, si nunca has hecho un estiramiento, lo vas a iniciar con un ritmo lento. Yo en la demostración lo estoy haciendo a un ritmo relativamente rápido porque mi cuerpo, mi organismo, mi condición me lo permite. Sin embargo, esto será de forma evolutiva. Tú iniciarás de forma lenta y conforme te vas sintiendo bien, vas percibiendo ese estiramiento en toda la espalda, en el cuello, tú lo puedes hacer un poco más rápido. Sin embargo, esto no es un ejercicio de fortalecimiento, sino que son estiramientos dinámicos. Los estiramientos dinámicos, entonces, están caracterizados por sostenerse ciertos segundos y luego combinarlo con un ejercicio que uno realiza, pero ese ejercicio o movimiento debe de ser de lento a moderado. No va a ser nunca necesario que sea un movimiento rápido. Mientras más profundo inhales y con más fuerza exhales, más beneficio para tu cuerpo. Ahora, esta es una demostración de cómo te puedes autoliberar el nervio siático específicamente para estos tiempos en donde erróneamente se nos ha obligado a estar mucho más tiempo sentado. Aquí lo que recomendamos es que como máximo 45 minutos estés sentado y a los 45 minutos te pongas de pie e idealmente realices estas demostraciones que te estamos recomendando para que tú puedas reducir o prevenir afecciones musculoesqueléticas. Entonces, cuando uno pasa mucho tiempo sentado, puedes sentir esa sensación o malestar a nivel del glúteo o a nivel de la parte de atrás de la pierna. En la demostración, estoy entonces demostrando que vas a hacer tu pierna derecha hacia adelante y vas a sentir el estiramiento en esa parte de atrás de la pierna. Después de sentir ese estiramiento, vas a llevar tu pecho hacia la rodilla que subiste a una grada. En esta demostración se utiliza una grada en específico, sin embargo, lo puedes hacer en una grada de tu casa a modo que sientas ese estiramiento en la parte de atrás de la pierna. Es muy importante que en la parte que te apoyas, es decir, las manos en donde la apoyas, puede ser en una silla de tu casa, puede ser inclusive en una pared. Aquí, o si fuera en el barandal de las gradas de tu casa, puedes hacerlo con el barandal a un costado y solamente aquí lo importante es sentir ese estiramiento en esa parte de atrás de la pierna y la pierna que no subes a la grada, la rodilla no se tiene que doblar. Tu rodilla tiene que quedar recta para que puedas liberar esa tensión o compresión a nivel del nervio siático o a nivel de la parte de atrás de la pierna. Y por último, este es un ejercicio que tú puedes trabajar mientras estás sentado frente al ordenador y sientes esa pesadez a nivel de las pantorrías o de los tobillos. Esto puedes hacerlo, en este caso se está haciendo cinco veces cada movimiento. Es ideal que después de esto te pongas de pie y camines un poco en tu mismo lugar de trabajo. Entonces, si te das cuenta, son movimientos que puedes hacer sin necesidad de ningún equipo en especial ni de ningún equipo sofisticado, ni mucho menos tirarte al piso e interrumpir con un lapso muy largo tus horas de trabajo. No es necesario, no va a ser normal que sientas dolor, solamente puedes llegar a sentir al momento de realizar cualquiera de los ejercicios que te estamos aquí recomendando, puedes sentir la sensación de estiramiento, pero no va a ser normal que sientas ni dolor articular, ni tampoco una sensación de que se te rompe algo. Lo único que debes de sentir en realidad es ese beneficio de ese estiramiento considerado estiramiento dinámico durante tus horas de trabajo. Muchas gracias por su atención. Doctor Luna, lo dejo con el uso de la palabra para las palabras finales. Muchas gracias, licenciada Guadalupe, por su exposición. Bueno, terminamos con esta presentación, esperando que haya sido de su agrado y en el futuro poderle servir mucho más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Agradecemos a los expositores de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Iniciamos el tiempo de preguntas en el chat. Pedimos que las consultas sean precisas y cortas. Pedimos que las consultas sean precisas de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Pedimos que las consultas sean precisas de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Pedimos que las consultas sean precisas de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Pedimos que las consultas sean precisas de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Pedimos que las consultas sean precisas de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Pedimos que las consultas sean precisas de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Pedimos que las consultas sean precisas de esta sesión virtual y el aporte que han hecho a la comunidad de la UMG. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video